El Finante Y es Fabrizio Aybar A Vique Y a Bebe Si Edwin La Banda Real Quiere dedicar La Banda Real Quiere dedicar Este gran pombiche La van a espinar Este gran pombiche La van a espinar Si El Viejas Pero como no mi hermano Tarazuel Mucho cariño Mucho cariño Que amable Rosario A Bebe Agua de espinar Lo conocemos todos Agua de espinar Lo conocemos todos Y en todas las fiestas Y en todas las apoyos En todas las fiestas Y en todas las apoyos Queremos ser Y en todas las a la vez Y en todas las seventeen Amor Lo conoces Que tienen que entretener Y en todas las apoyos Y a los enteros Y a los enteros Y a los enteros Y a los enteros Luz ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Volaco! ¡Qué digo yo, César! Miguelito y Juan ¡Qué digo yo, César! Miguelito y Juan Por mata real Tiene que caer Por mata real Tiene que caer ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hombre! ¡Hay primavera! El Podero El Podero Juan Espinela De Río Albán apuntando a la luna Y los tontos mirando el dedo ¡Ajo! ¡Fiesta Juan! ¡El licenciado de Dios! ¡Gostando! ¡Ahí! 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 ¡Gracias!